Acá tengan cuidado con esta roca que resbala un poco. Ese sector de allá arriba se denomina Cámara de los Dioses y es donde vemos una de las geoformas más espectaculares porque están todas enteras, digamos, sanitas. No han sido predadas. Entonces podemos ver todas las puntas de los velos, de las estalactitas y demás. Ahí arriba, ¿ves? Bueno, acá dos de arriba les daban los cocodrilos. ¿Dónde? Esos dos de panza blanca, ¿viste? Es como ver... ¿Y todo esto se genera por el tema del...? De la disolución de sales y precipitación. ¡Increíble! Es todo así. Primero la caverna y después todos los espeleotemas, digamos. Después todas las geoformas que la adornan, digamos, los adornos de la caverna. Esta roca lo que tiene son algunas concentraciones de sílice que son esos que vemos ahí, esos nódulos que vemos ahí. Son nódulos de sílex. Que tienen una condición amorfa por, digamos, no están cristalizados, no es como el sílice cristalizado que podemos encontrar en el exterior, pero sería lo único, digamos, que tiene extra de la roca caliza, digamos. No hay otras... Al menos en este lugar. Pero metales preciosos no. No, aquí no, pero los metales preciosos generalmente se generan con eventos volcánicos. Esta es una roca de precipitación salina, entonces solamente es sal que precipita en el fondo del mar. Ahora, muchas veces esos mantos de roca son atravesados por coladas de lava que cambia las condiciones y trae y arrastra materiales. Y ahí se pueden llegar a encontrar, sí, algunos metales, digamos, que van precipitando de esa erupción, pero siempre vienen del vulcanismo, digamos. Tenemos una etapa inicial que es la que ocuparon los pueblos originarios de la región, en donde hay registro de aproximadamente 9.500 años de antigüedad. Y tenemos como tres grandes momentos de ocupación humana. Un periodo alrededor de entre los 9 y 11.000 años de antigüedad, otro periodo de entre 5 y 7.000 años de antigüedad, y un periodo de 3.000 años hasta el presente. Digamos, los grupos de la zona eran cazadores-recolectores, que se movilizaban por estos lugares, y utilizaban sobre todo la primera parte como un sector de refugio, ¿no es cierto?, y para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Entonces, los registros arqueológicos de la entrada de la caverna de las brujas, en ese registro se encuentran elementos líticos, herramientas, restos humanos, inclusive, y algunos elementos ceremoniales, inclusive, que fueron utilizados antiguamente por estas poblaciones, digamos. Eso fue como la primera ocupación de la caverna de las brujas, que la vinimos a conocer siglos después, ¿no es cierto? Y después tenemos una segunda etapa, por así decirlo, de redescubrimiento de la caverna, que viene asociado con la ocupación de las sociedades actuales de estos espacios. Estos espacios eran territorios indígenas hasta 1880, y entonces se empiezan a ocupar recién a principios del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, es cuando vienen los primeros criodos y se instalan en el sector de Bardas Blancas, que es el poblado acá que está más cercano, y empiezan a desarrollar sus actividades ganaderas, y empiezan a recorrer los lugares, y se encuentran con la caverna de las brujas. ¿Una actividad más exploratoria del terreno los lleva a este redescubrimiento? A este redescubrimiento del lugar, claro, exactamente. No es el único alero que hay en el sector, hay muchos aleros, siempre los aleros, siempre en los aleros se encontraron restos indígenas. Entonces los aleros eran como sitios que ocupaban los antiguos habitantes, ¿no es cierto? A este se le sumaba que aparte del alero había una enorme cavidad un poco más allá, y entonces esa cavidad los invitó a meterse un poquito más allá y a descubrir lo que es la caverna de las brujas. El primer registro que se tiene es del año 1932, de un poblador de la zona, don Ignacio Cara, que fue como el que registró, digamos, el descubrimiento o el redescubrimiento de la caverna de las brujas. Y a partir de ahí empiezan a ver una serie de... Primero, bueno, se empiezan a crear una serie de mitos, ¿no es cierto?, de historias en el entorno a este lugar tan fantástico, porque bueno, en esa época la iluminación era con fuego generalmente, las lámparas tenían una luz que se movía mucho, generaban figuras muy fantasmagóricas, y entonces siempre se los asoció a esto de la brujería, el lugar oscuro, místico y demás, y de ahí viene un poco el nombre de caverna de las brujas, ¿no? Un lugar bastante místico. Pero justamente en esta sala hay un registro que dice Minacar, que era una mina de carbón, 1950. Entonces los obreros de la mina, con las lámparas de la mina, propias de la mina, se animaron a ir un poquito más allá, y entonces se empezaron a meter hasta estas salas, y dejaron su registro en la roca. Hoy lo vemos, y por las condiciones parece que lo hubieran escrito a DER, prácticamente, pero es un registro que tiene ya 70 y pico de años, ¿no? Y después encontramos otro registro que dice 1970, que en 1970 empieza a desembarcar en la región otra de las actividades fuertes, que hasta hoy en día prevalece, que es el petróleo. Y entonces otra de las actividades que también, exploratorias, ¿no? Y que en las búsquedas y llegando a estos lugares, bueno, se animaban y se metían un poquito más. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, estamos en este nuevo horario, horario especial, ¿no? Por este sábado. Espero que en casa estén muy, pero muy bien. Queremos acompañarlos visibilizando nuestra cultura, nuestra cultura mendocina, desde el departamento de Malargue. Esta vez la segunda parte de la caverna de las brujas, ¿eh? ¿No viste la primera? Bueno, dale, metete a YouTube, ¿sí? Canal 9 Televida. Allí están todos los episodios de No Culpes. También, ¿querés comunicarte con nosotros? Dale, hazlo. 261-300-1600. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram por mensaje privado. Estamos en dos Instagram, ¿eh? Estamos en la Reina Madre, que es Canal 9 Televida. Y también estamos en NCN Canal 9. Allí están nuestros posteos, nuestros resúmenes, nuestros adelantos, absolutamente todo. Gracias por acompañarnos en este horario, ¿eh? La gente dice, un poquito más temprano, un poquito. Bueno, estamos este sábado tempranito para que disfrutes nuestro hermoso informe especial, muy, pero muy completo. Ahora sí, que se abra el panel, señor director, porque voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche. Voy a saludar a ella que estrenamos, ¿eh? Verónica Romero, licenciada en Turismo y Guía de Turismo. ¿Están muy bien? Sí, está muy bien. Muy bien, casi meto la pata. No, no, está bien. Me puso mal el... No, el grafite que te puso. No, está bien. Soy licenciada en Turismo y Guía. Verónica Romero, me encanta tenerte. Gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Estrenando no culpes. Sí, estrenando. Muy bien, espero que te sientas muy, pero muy cómoda y que te sientas como en tu casa. Muchas gracias. Y a todos los que nos están mirando en este momento también, que se sientan como en su casa, porque tenemos hoy un informe completo. Diego Grilli, amigo de la casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Goba? ¿Cómo va? Muy contento, porque voy recordando todo lo que vivimos a través del ingreso y la exploración de esta cueva, de esta caverna por la que nos fuimos introduciendo y, bueno, recordando un poco los mitos y leyendas que un poco se anticipaban en este informe, recordando esto de que por allí anduvieron los primeros hombres. Y a lo largo de la historia, esta caverna, de alguna forma, ha sido testigo de la evolución de la humanidad, por la época en la que data de su formación. ¿Y cómo no va a tener mitos y leyendas algo tan antiguo? En el programa pasado desarrollamos dos de esos mitos y leyendas. No le conté, Diego, que lo miren por YouTube. Pero para que se enganchen con eso y hoy vamos a seguir ampliando acerca de esto, ¿sí? Muy bien, largo, Diego, la introducción, era cortita. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Bueno, lo reto al aire, Diego. Esto es así, ¿cuál Mirta? Te reto al aire, ¿viste? Esta cosa exigente, son exigentes. Exigente. Voy a saludar también a Miriam Verdugo, por Zoom, ella es corresponsal de Canal 9 del Sur. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bien la que estás hoy. Ay, gracias, le metí muchas horas. Desde las 7 de la mañana que estoy así, mi amor. 7 de la mañana. Bueno. Lo que pasa es que dije, bueno. Te ves divina, valió la pena. Estamos en prime time, horario prime time del sábado, entonces había que meterle toda la onda. Así que después vamos a agradecer a toda la gente que hace posible esto porque claramente los domingos no estoy así y hay que aclararlo, Miriam. Se nota la diferencia, que no estoy en Mendoza, ¿eh? Estoy en Malargue. Así que bueno, desde acá los saludo. ¿Mucho frío en Malargue? La verdad que sí, ha estado haciendo bastante frío, pero bueno, somos una zona cordillera, así que estamos medio acostumbrados y nos gusta, aparte. Obvio. Yo disfruto del frío. Obvio. Free time invierno. Time invierno, qué suerte, mi amor. Pero, pará, ¿nevó o no nevó en Malargue? Lo padezco, pero me gusta. Sí, estuvo nevando en la cordillera, incluso el fin de semana pasado, calcedieron más de 50 centímetros de nieve en la gente. Ah, mirá, qué lindo, ¿eh? O sea, la gente disfruta de la nieve. Sí, a la gente le gusta. Aparte es algo muy bonito y recordemos siempre que es agüita para el verano, así que eso nos hace amarlo un poquito más a la nieve. Muy bien. Voy a abrir el juego y lo comienzo con vos, Miriam, que ya te tengo en línea, ¿no? Un poco esto de las cavernas, ¿no? Y hablando un poco de la historia. Una historia que tiene que ver con Malargue. ¿Desde cuándo se conoce esta historia? Me imagino desde que nacés, te lo cuentan tus abuelos, tus tatarabuelos, y luego uno empieza como a querer conocer esto. Quiero preguntarte específicamente cuándo se empieza a visibilizar la caverna de las brujas. ¿Cuándo empieza a popularizarse? Bueno, la caverna de las brujas se populariza hace un montón de tiempo. Recordemos que es una reserva natural protegida y justamente esa reserva natural protegida depende del área de recursos naturales de la provincia. Mendoza se convierte en un área protegida y en base a sus orígenes podemos hablar justamente desde el año 1990 es declarada como una reserva provincial. Desde allí comienza todo un camino en el ámbito turístico porque se convierte en una bebé del turismo local. La caverna de las brujas es uno de los lugares más visitados de toda la provincia. No solo por su historia que tiene que ver con algunas leyendas que aquí seguramente va a profundizar, Diego, sino también por la gran cantidad de interés que despierta respecto a toda su geografía, si podríamos decirlo. Es de origen cártico y está ubicada en la Sierra del Nevado, cerca de Barra Blanca. Como te decía, en el año 1990 es declarada como una reserva provincial. No tenemos tantas reservas en la provincia, pero el departamento de Malargue tiene varias. Y justamente tiene que ver con la capacidad turística que esta reserva tiene. Hay una particularidad en la caverna que no es que se entra masivamente. Los grupos son reducidos. Y justamente estos grupos que son tan reducidos es para poderla conservar. No puede ingresar una persona así como a Cifas. ¿Por qué? Porque antes se hizo mucho daño en esa caverna. Se sacaban escalaguitas, se sacaban escalaguitas para estudiar. Imaginate que hace un par de años alguien en ese lugar hasta un casamiento se celebró. Nos contaron. Nos contaron del casamiento. Qué hermoso igual casarte ahí. Un guía. Un guía de turismo se casó ahí. Un guía de turismo. Un guía de turismo se casó ahí. Tenés razón. Nos contaron esa historia y yo dije, fantástico casarte ahí. ¿Entendés? Sobre todo en verano. Sí, fantástico. Hermoso. Sobre todo en verano. Pero en invierno no te la regalo. Pero en verano... No, pero estábamos bien. La temperatura era agradable. ¿Sabés qué tenés que saber? ¿Qué? Perdón. Yo justo estoy online y me llega capaz que un poquito tarde, pero ¿sabés la particularidad del lugar? Que no importa si es verano o invierno. La temperatura es siempre la misma. Es constante. En la caverna de los trispas. Me lo dijeron Miriam y bueno... Ahí te va a poder contar la vida bien. Se me escapó esa información. Me lo dijeron, pero me... Bueno, se me olvidé. Perdón, Diego. Diego, encima retándome... Claro, yo lo reté al aire o lo que me reté a él, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, fueron cosas que vivimos juntos y capaz que estabas como shockeada en el momento que... No, me acuerdo. Me acuerdo. Hice un comentario que me olvidé. Yo dije... Estaba enojada con el casco, la goba. No. Suspendí los informes. Yo suspendí con el casco porque no me quedaba en ese casco. Bueno, pero es necesario. Adentro de la caverna es necesario. Es necesario porque, obviamente, hay que tener cuidado porque, sobre todo, precaución. Porque es cierto que aquellos que circulamos por distintos puntos, bueno, es difícil porque había... Decíselo a Tami. Tranquilamente, bueno, decíselo a Tami que estaba con la cámara... Cámara de todo terreno. Quiero volver a un punto, a todos los que conocen, porque no sé si está bien si lo voy a decir, pero nos contó privadamente el guía algo, pero bueno, lo voy a decir, bueno, también hubo un accidente que le costó la vida a una persona. A un turista. Está bien. Sí. Sí, es real. ¿Es real esto? Es real. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, hace ya varios años. Sí. El tema es que la subida a la boca de la caverna es dificultosa. Bueno, ustedes lo hicieron. Sí, sí. Es una subida muy pronunciada, muy dificultosa. Que la hace en muy corto tiempo, generalmente. Entonces, eso implica correr riesgos y a veces las personas no toman conciencia de ello, por más de que en el informador se les avisa y los guías inclusive también se lo dicen. Pero bueno, por ahí las personas no toman el riesgo, o sea, toman el riesgo y suceden estos accidentes. Sí. Fue un accidente, claramente, como puede pasar en cualquier reserva o en cualquier lugar del mundo. Obvio. Pero bueno, sí. Pero yo retomo el concepto de que sí, nos costó un montón llegar desde el refugio hasta la boca de la caverna porque era bastante empinado. Exacto. Y el viento en esa región, quizá nosotros en esta parte de Mendoza no estamos acostumbrados a esa intensidad del viento. Viento fuerte. Es un viento fuerte. Y altura. Entonces llegar hasta la caverna ya es... Muchos de nuestros turistas vienen de lugares que no tienen altura. No tienen altura. Entonces, bueno, se exponen muchísimo y bueno, suceden a veces. Y la realidad es que hubo un viento terrible, ¿no? Nos acordamos aquella vez. Y también quiero aclarar esto, que se nos hace mucha pregunta, ¿no? Si estamos aptos físicamente, ¿no? Como para realizar esto y además las precauciones, ¿no? Hay que decir que el guía antes que una circule pregunta de todo. O sea, hay muchas preguntas y sobre todo que son súper cuidadosos, respetuosos, pero bueno, quería contar este dato también, ¿no? Que también pasó algo porque si no, o sea, todos los patrimonios que requiere una exploración, ¿no? Bueno, suceden cosas. Ah, el aconcagua. El aconcagua también. Bueno, son casos, ¿entendés? Muy, sí, separados, muy individuales. Pero, sin nada dudas, suceden cosas. Suceden, como en todos lados. Como en todos lados. Sí, es cierto que los guías están especializados. Totalmente. Los guías están capacitados para circular con precaución todos los puntos de las cavernas. Y es más, hay un punto que lo vamos a ver en un ratito donde yo dije, ¿por qué no seguimos? Y no, son clausurados, a medida que pasa el tiempo, también son clausurados porque no recomiendan seguir porque son peligrosos. Eso es lo que pasa. Sí, son peligrosos y aparte, las reservas naturales generalmente tienen zonas específicas para el turista y zonas que son intangibles, zonas que no se pueden tocar porque solamente se guardan para estudios, en este caso, espeleológicos. Sí. En el caso de la Payunia, estudios vulcanológicos. Entonces, esas zonas el turista no llega porque ya todos sabemos que es buenísimo tener actividad turística, que genera un montón de dinero, de ingreso de dinero al lugar, pero también debemos reconocer que el turista a veces hace daño. Claro. Esto que contaban recién que durante muchos años la caverna estuvo liberada, entraba cualquiera y se producían daños dentro de cavernas. Entonces, poder cuidarla está buenísimo, pero también hay que delimitar las zonas por donde solamente va a pasar el turista, va a poder observar. Lo mismo hay en las otras salas, o sea, no es que hay cosas terriblemente diferentes en otras salas. Es lo mismo porque es una caverna con las mismas condiciones y tal, pero se guardan para estudios espeleológicos esos lugares. Pero estás muy bien para hacer el primer día. Estás muy bien. Muy suelta. Muy conductora. Bueno, gracias. Tranquilamente puede conducir este programa. Si puedo hacerlo, puede hacerlo usted también. Es que yo creo que cualquier guía no tenemos miedo de escénico. No tiene miedo. No, no tenemos miedo de escénico. Además, carimática. La próxima vamos con vos, pero... Bueno, a Payunia. A Payunia. Nos falta Payunia, nos falta Payunia, ¿no? Sí, sí, sí. Nos falta... En octubre vamos. Sí, nos falta Payunia. En octubre vamos, Miriam. Los esperamos. Sí, a mi octubre... Bueno, para no irnos de Caverna de las Lujas, pero bueno, Caverna de las Lujas es una de las más grandes forma, está dentro del podio, no sé específicamente cuál es el lugar que se ocupa, pero es una de las más grandes que se encuentra en la República Argentina y si lo haces, lo comparás también en el ámbito turístico, después Payunia es una reserva única también que cuenta la provincia de Mendoza. Y en Malargo es la niña bonita. Se tienen que conocer. La caverna. Obvio. Siempre. Yo me acuerdo cuando dabas los primeros datos de cuándo empieza toda la actividad turística en Malargue, yo recuerdo que en el año 92 yo vuelvo a Malargue, yo había estado estudiando acá en Mendoza y me vuelvo a Malargue en el 94 y empiezo a trabajar en Turimalal que fue la primera agencia de turismo que tuvo Malargue. Yo era informadora turística sin haber estudiado turismo porque yo había estudiado psicología hasta ahí. Después estudié turismo. Y me acuerdo los registros. Nosotros en ese momento, durante ese año que yo trabajé, el ingreso a caverna fue algo como de 170 personas. ¡Wow! Nada. Algo que hoy la caverna mete todos los días y más. O sea que realmente fue una apuesta maravillosa a partir del año 95 que se empieza a apostar al turismo en Malargue porque hasta el momento eran apuestas menores y en el 95 ya hay una apuesta de parte del gobierno departamental. A la cabeza estaba Celso Jaque como hoy y él empieza a apostar al turismo en Malargue. Él entiende que había que diversificar la economía del pueblo no quedarnos solamente con el petróleo y empieza a apostar al turismo y ahí explota. Explota todo. Explota Malargue. Explota Malargue. Si hay un departamento que llamo es Malargue. Es hermoso. Siempre lo voy a decir. Me gusta muchísimo. Vamos ahora sí al próximo informe especial. No esperamos más porque queremos que conozcas este lugar patrimonio histórico. Bueno, a medida que fuimos avanzando nos encontramos en esta instancia que tiene que ver con los cristales. ¿Cómo se generan? ¿Qué implica que haya cristales acá en la caverna? Bueno, esta es otra de las geoformas que encontramos dentro de los espeleotemas que encontramos dentro de la caverna. Como bien decía, se denominan cristales, también les llaman corales o flores. de la caverna. Estos cristales se generan en ambientes subacuáticos, se hacen bajo el agua cuando este nivel estaba inundado prácticamente y son cristales de precipitación que están adornando toda esta grieta que se denomina el jardín de las brujas. Al estar toda la grieta cubierta de flores, se denomina el jardín de las brujas. Antiguamente, el recorrido turístico continuaba un par de salas más hasta llegar a la sala de las flores que esa sala se cerró en la década del 2000 porque al estar toda tapizada de este tipo de cristales era muy frágil y era muy fácil de que se rompieran y son elementos que si los perdemos no los volvemos a recuperar en edades humanas, digamos, prácticamente no los vamos a volver a ver. Entonces, preventivamente se cerró esa sala además de ser un lugar de un acceso un tanto dificultoso, digamos. y ya en esta instancia ya vimos todo lo que teníamos que ver en cuanto a espeleotemas de la caverna. Ya vimos estaractitas, velos, columnas y todo lo que tiene la caverna. Obviamente que ninguna de las formas se repite, la caverna tiene muchísimos metros todavía que faltan por recorrer y están todos adornados con estos espeleotemas pero ya tuvimos un muy buen ejemplo de todo lo que podemos observar dentro de lo que es la caverna de las brujas con este recorrido. La gran intriga creo que ustedes que están del otro lado mirando este informe y la nuestra que estuvimos allí presencialmente fue ¿qué hay más allá? ¿qué hay más allá? Porque nos agarró intriga saber que había lugares que no podíamos explorar pero que la cueva seguía por metros y metros. Exacto, sí. Tiene varios pasadizos todavía por explorar algunos. Es muy grande la caverna de las brujas es una caverna no una cueva hay una diferencia entre cavernas y cuevas ¿yo dije cuevas? No, no importa dije cuevas perdón lo hemos tomado como sinónimo igual claro y no son sinónimos porque no son sinónimos las cavernas son mucho más profundas que permiten ingresar más al interior la cueva es una cosa como más como una sala solamente ustedes estuvieron en la sala de la virgen y si de repente eso estuviese totalmente cerrado sería una cueva pero como en realidad tiene un montón de pasadizos por donde ingresar es una caverna y caverna de las brujas es inmensa lo que pasa es que estos otros lugares que hay que generalmente los que tienen acceso son la gente de guardaparques y espeleólogos claramente son lugares muy similares a los que recorre el turista no hay grandes diferencias porque la conformación es la misma es material cárstico que se ha visto como durante años cambiado moldeado por el agua moldeado por el agua y entonces es lo mismo el turista por ahí se enoja y dice no pero es que yo a mí me encantaría y pero es que no hay que guardar o sea todos estos patrimonios naturales perdón que te interrumpa pero es cierto que la adrenalina que te agarra estando allí adentro hace que sea corto en un momento es quiero más quiero más ya terminamos y yo en un momento le discutí al día y le digo pero hay lugares ahí donde esos lugares todavía no pero es cierto que te agarra tal adrenalina y te voy a decir quiero seguir y bueno obviamente por precaución y por resguardo sí y por la fragilidad los patrimonios naturales son muy frágiles y hay que guardarlos para que las próximas generaciones puedan visitarlo igual que nosotros sí es una de las consignas que se tiene también al ser manejada de alguna manera esta caverna es la preservación de esto como un recurso tal cual y hablábamos de esto que nos metimos 150 metros creo que llegamos en profundidad a la tierra a través de estos pasadizos y galerías que no fueron fáciles y llegamos hasta un jardín de las brujas claro con estos nombres que tienen las salas de esta caverna como no instalar mitos o leyendas siendo que hay un jardín donde hay brujas o estas formaciones rocosas representan flores para venerar a estas mujeres que habitaron temporalmente la caverna y que se las tildó de brujas muy bien no diste pie porque el productor me dice casi no es polea el informe Diego no es un pie es un pie pues se mandó todas Diego o sea claramente vamos lo hizo muy bien para hacer la introducción del próximo informe especial amigo gracias vamos al próximo informe especial caverna de las brujas jardín de las brujas por lo que vos venías contando las brujas la entidad bruja está muy presente en esta caverna y en este lugar que es lo que vos conoces como mito asociado con brujas y esta caverna la verdad que hay un montón de historias digamos como vos bien decías la brujería está dentro del acervo popular digamos del conocimiento de la gente como algo muy presente en algunos sectores de bardas blancas se refugiaban unas especies de lechuzones creo que las lechuzas tienen un aspecto un tanto humano las cejas los ojos la figura del rostro y demás inclusive hay una que se llama lechuza del campanario que tiene todo el rostro blanco y es una de las aves que está muy asociado en digamos en la creencia popular con la brujería y al estar presente en esta región la gente directamente era la cueva de las brujas porque vivían este tipo de aves dentro de esos lugares inclusive hay escritos de la década del 30 que describen la zona de bardas blancas y justamente mencionan este tipo de historias que había algunos aleros y algunas cuevas cercanos a bardas blancas en donde vivían este tipo de animales y que eran asociados a la brujería digamos a la presencia de brujas en el lugar es cierto Martín que estábamos recién hablando con uno de los guías que tuvieron que cerrar porque también sentía mucha gente y te repregunto en esto que se metía gente ¿realizaban un tipo de imagen negro se ha visto algo así? no hemos encontrado realmente registros de que se hicieran ese tipo de prácticas en el lugar vos recién mencionabas esto de la de la leyenda de las cautivas ¿no? que también es otra de las historias que se cuenta es la más popular la que más está difundida relacionada con este lugar que bueno reúne un poco esto de la intervención de los pueblos originarios aquí en este terreno eran comunidades aborígenes que para hacerse de recursos recurrían a esta técnica del malón esto de arremeter contra por ahí estancias de españoles o de criollos y tomaban como rehenes a mujeres estas mujeres en algún momento eran trataban de ser cautivas trataban de que permanecieran en el campamento en la tribu y para ello hacían una práctica muy cruel que era cortarle los pies cuenta la leyenda que dos mujeres rubias de tez blanca probablemente de origen europeo salieron corriendo de la tribu que las había apresado y lograron encontrar un refugio acá vivieron durante un tiempo acá es más los aborígenes de la zona que las estaban buscando por todo el lugar vieron que entraban y salían de la cueva cuando este grupo de aborígenes deciden volver a apresar a estas mujeres se sorprenden porque de la profundidad de la cueva salen dos lechuzas con la cara muy grande valiéndose de sus alas para poder salir y prescindiendo de sus pies como estas mujeres estaban afectadas de los pies se vincula entonces a esta caverna con brujas que adquirieron esta forma de animal para poder escapar de sus captores exactamente como más importante que tienen las zonas perfecto si si hasta hoy en día cuando vos encontrás un tipo de lechuza digamos este tipo de lechuza durante el día la gente dice que es una bruja que la agarró el día digamos es una bruja que no digamos la agarró el amanecer y no alcanzó a salir entonces generalmente cuando ves una lechuza de día la gente lo asocia a esa imagen esta sala se llama sala de la virgen que hace referencia a esta imagen que es como una gruta donde se colocan a las distintas imágenes de la virgen y se las ofrenda bueno en esta sala alguien vio en esta gruta una imagen similar digamos a esos santuarios y entonces se denominó sala de la virgen como les decía la sala más amplia que tiene el recorrido turístico y es la única que tiene contacto con el exterior y encontramos algunas formas curiosas acá arriba si se fijan ahí ya está las citas de los columnas y un montón de de espelotemas ahí está la última parte del informe especial un beso al guía a Martín obviamente que nos va a tener muy pero muy bien viejito dijiste que tenías leyenda me dice tengo una leyenda sobre está bien si en realidad es un mito no no está bien es un mito más contemporáneo que por ahí es el que más frecuentemente uno recolecta de internet si busca caverna de las brujas es lo primero que te sale y lo primero que te sale es que a través del tiempo habitaron mujeres en esa caverna que de alguna manera ejercían algún tipo de magia las tildaban de brujas pero estas brujas generaron un escudo dentro de esta caverna esto es también un mito que se observan diferentes cavernas de latinoamérica si las habitantes de esta cueva generan un escudo que previene que almas impuras ingresen en el interior de la caverna si este es como el mito más recolectado a través de internet y cuando almas impuras intentan ingresar en la caverna en esta travesía que hay entre el refugio y el acceso a la caverna suelen suceder fenómenos climáticos que impiden el acceso de las almas impuras y vuelvo a retomar esto cuando hacíamos este recorrido una de las cosas que más nos costó hacer fue desde el exterior llegar a la apertura de la cueva que hay almas impuras ahí es uno de los mitos más populares que está diciendo que éramos todos impuras o sea Juan Pablo vos y yo éramos impuras y Tamara algo pasó pero se vincula siempre en las cavernas que hay a lo largo de latinoamérica de que hay que hacer algún ritual para demostrarle a estas brujas que uno es alma pura y puede ingresar a la caverna y tiene que ver con este equilibrio que buscaban los pueblos originarios de respetar a la pachamama pedirle permiso a la pachamama al ingresar a la caverna se rompe con este escudo si uno pide permiso a la naturaleza para ingresar en ellas bien me quedé mal igual digo me quedé mal la pachamama estaba rara la pachamama es cierto yo decía pachamama el viento por favor entre el viento el casco y la verdad es que fue bastante accidente siempre hay viento Miriam ¿cómo? siempre hay viento digamos en ese lugar no no siempre incluso si tenés suerte hay veces que podés tener un día encantador tanto afuera como adentro te quería contar que bueno la caverna de las brujas es un lugar en el que es la única caverna en la que se pudo hacer una transición en vivo para un medio de comunicación y tuve la posibilidad de estar de noche en ese lugar hicimos una transición que empezó cerca de las 20 horas y terminó aproximadamente como a las 23.30 una vez solamente se ha hecho una vez así que bueno he tenido la posibilidad de estar adentro del día de noche me ha dejado entrar varias veces la caverna adentro no sé si soy tan pura sos muy pura Miriam vos al lado nuestro son muy pura Miriam vos obviamente bueno quería justamente contarte que bueno la cuestión del viento y el tema del permiso y los permisos justamente el departamento de Malargue se lo califica como uno de los lugares muy energéticos que tiene mucha energía y en algún momento también en mi vida escuché que a Malargue venían muchos brujos del resto del país y del mundo a cargarse de energía por estas montañas es un mito que lo escuché por allí y bueno y justamente ese lugar tenía que hablar con algunas personas que en algunos momentos la visitaban para realizar mirá vos Miriam el productor me dijo que te pregunte algo y me olvidé Bardas Blancas me dijo justamente esto claro este lugar la caverna de las brujas queda a 8 kilómetros de Bardas Blancas ¿te acordás del expresidente Menem? si yo era chiquita tenía 3 años pero me acuerdo bueno Menem vamos a ir a ella Menem tenía una bruja Azucena no era Azucena Azucena Agüero Blotch Blotch no esa vivía en Bardas Blancas justamente en Bardas Blancas queda a 8 kilómetros de la barna perdón no es Azucena es otra me está diciendo el productor o es Azucena no 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 recuerdo cómo se llamaba pero siempre acá en Malargo nosotros conocíamos la bruja de Menem es de Bardas Blancas entonces lo comentaban todos y crecimos con toda esa historia y ahí sí esa era efectivamente la persona que asesoraba Menem en esos momentos era de la localidad de Bardas Blancas obviamente se fue del lugar hace muchísimos años no es que esta virtud de aquí era ahora pero sí había estado aquí en Bardas Blancas y Bardas Blancas queda muy cerquita de la caverna de las buscas aproximadamente a 9 kilómetros de Bardas Blancas es un paraje hermoso que tiene el departamento de Malargue también y que alrededor de él hay infinidad atractivos turísticos muy bien me encanta esto yo conocía una sola bruja ahora me está diciendo que había otra bruja de Menem bueno quizás es la misma pero ella no sabe el nombre no, no es la misma claro yo la alargué nada más no sabía el nombre no manchemos más no conozco de bruta no manchemos más perdón vamos a Bardas Blancas ahora sí hizo la introducción perfecta nuestra querida Miriam corresponsal del sur de nuestra provincia vamos ponle play estamos en Bardas Blancas y nos encontramos con Lorenzo que tiene mucho para contarnos Lorenzo ¿cómo estás? sí, bien gracias muy bien me alegro me alegro Lorenzo ¿cuántos años tiene? 82 no, me encanta 82 y mucha historia para contarnos Bardas Blancas un lugar que está dentro de Malargue muchos los conocen otros no ¿qué nos puede decir del lugar? bueno, del lugar lo que yo sé es que esta casa que estamos acá en este momento es la casa más antigua del paraje que tiene más o menos 130 años 130 muchísimos sí, sí y que funcionó primero que nada como matadero antes de funcionar como casa de familia funcionó como matadero matadero que era para la carne para abastecer la mina Car ¿cómo es el lugar? ¿cómo es vivir acá? ah, no, tranquilo sí, sí por eso a mí me gustó ¿se conocen todos? sí, sí, sí por eso yo me quedé acá estamos hablando de 60 y pico ya tengo 82 claro y me gustó y por eso después vine pero tuve la suerte de trabajar acá cerquita entonces conocía mucho estuve 11 años en la mina Huamul y por eso conocía todo el lugar y la gente de acá del lugar ¿qué nos puedes contar sobre eso? sobre las minas de uranio sobre las minas de uranio mirá cuando nosotros trabajamos era bastante difícil sí, ¿no? porque no había incomodidad antes era así nomás era como ¿qué año era? yo estuve del 63 hasta el 74 11 años ajá y después al poquito de tiempo que yo me fui que traslaba Mendoza cerrar cuando entraron los militares ajá ahí cerraron también antes nevaba mucho ajá y entonces había mucha filtración nevaba por ser estamos hablando de otro malargue digamos un malargue mucho más frío sí nevaba ahí en la mina Huamul cualquier nevada eran 70, 80 centímetros y ahora acá nevaba 5 centímetros y lo asustamos claro nevaba mucho mucho y hacía mucho frío total eso sí hizo un camino como muy un camino que tiene que ver con su vida con su con su experiencia hoy estar acá alejado un poco ¿no? de la ciudad es un lugar muy chico pero también muy sano sí, sí, sí claro y más que nada tranquilo hay muchas referencias de los mapuches sí, sí, sí ¿por qué? y de los mapuches porque habitaron mucho tiempo acá ellos sí ellos acá estuvieron mucho tiempo fueron los primitivos habitantes de este lugar también por eso es que y en un modo lo reconoce ¿no? claro, sí y hay muchas cosas para para ver o por ejemplo las flechas ¿no? están las flechas sí no enfrente nuestro están las flechas aunque cazaban sí, sí, sí eso quiere decir que es verídico todo y tiene también que ver con el nombre del lugar es que casi la mayoría de los lugares acá los nombres que tiene son los nombres que han dejado los mapuches ruca, mahuida chenqueco, chacaico butarranquil, mechenquil todos son nombres de los mapuches todos, todos los nombres de los pueblitos viste lo que es butarranquil acá chenqueco chacaico todo, todo, todo todos los nombres que tienen los parajes son todos los nombres que los pusieron los índios sí, cuando yo recién llegué todavía hacía mucho frío ajá en el año 88 hasta el 90 92 llegó a ser acá 18 grados bajo cero bajo cero pero había medio metro en día y me fue era un más y va a nevar de la altura de la ventana esta claro sí y fíjate la foto aquella que está allá en la puerta de la cocina esa tiene más o menos unos 32 33 años esa la saqué ahí en la puerta de la cocina eso es gigante la verdad que nos atendió muy pero muy bien y era un lugar era un pueblito pueblito bardas blancas y era el almacén en el medio del pueblo me hizo acordar esas series o esas películas cuando uno llega al pueblo que está el almacén grande y alrededor de las casitas bueno un beso gigante a Lorenzo de verdad se portó muy pero muy bien así que besote un hombre laburante un hombre que está hace mucho tiempo allí y tiene su almacén su restaurante así que un beso gigante bardas blancas ¿no? contanos un poquito profundicemos un poco lo que nos contó Lorenzo bueno bardas blancas es el poblado más cercano a la caverna es un punto estratégico claramente es un punto estratégico turísticamente porque ahí se encuentra la ruta 40 con la ruta que te lleva a Chile con el paso pehuenche entonces ellos han quedado en un punto maravilloso donde tienen sí o sí relación con el turista de hecho esta esta explosión que hizo el turismo en Malargue logró que mucha gente del lugar pudiese trabajar con turistas ¿sí? hay no sé despensas kiosquitos te venden pan casero tortitas o sea hay todo un movimiento alrededor del turismo local que viene al lugar que beneficia a ese poblado claramente de hecho yo trabajaba en un sense un sense es una escuela de adultos que funciona en Bardas Blancas que la directora es la hija de Don Lorenzo era porque se jubiló pero era la hija de Don Lorenzo y la idea nuestra ese sense tenía la modalidad turismo y la idea justamente era llevar esta posibilidad de educarse en la profesión turística a los pobladores del lugar y tuvimos mucho éxito y muchos de nuestros ex alumnos trabajan en lugares donde tienen contacto directo con el turista estos pobladores viven del ganado de los cabritos de los chivitos y es bueno recordar que acá en esta zona es donde se graba Reo con Tato Moreno en la producción y que fue también así como algo muy importante no solo para nosotros sino para la gente para que pudiese visibilizar el trabajo de los arrieros malarguinos que hacen trasumancia que en esta zona en la zona norte de Mendoza no se hace esto de tener que trasladarte con los animales todo el verano a la cordillera y volver en el mes de marzo para la invernada que se llama a las zonas del llano entonces eso es es maravilloso la verdad que la cultura el acervo cultural que tienen estos pueblos es realmente increíble y valorarlos valorarlos y aparte exponerlo todo el tiempo que el turista lo conozca yo me acuerdo la reacción de los turistas cuando yo les contaba cómo se manejan de qué viven cómo son las familias en la zona rural de Malarue y les llama mucho la atención porque tienen una cultura muy particular muy hermosa de antaño y que creo que vale la pena así como tenerlos ahí en el podio de la historia para contarle a los turistas de qué se trata y además yo no sé si les pasa y digo esto comparto con todos los que están con Miriam también a medida que uno va creciendo le dando más importancia a estos lugares lugares que tienen que ver con la paz lugares que tienen que ver con la historia y que si bien el mundo ha avanzado a través de la tecnología estos lugares tienen esa esencia en el lugar esencia que para mí no hay que perder esencia que deben resguardar como sean porque cuando uno va allá cuando uno va ahí es una magia es algo que te lleva a la infancia que te lleva digamos a la familia y eso es lo más lindo que tiene y el tiempo y el tiempo eso y el tiempo lugares como Malarue que tenemos en nuestra provincia irse a los lugares por ahí más alejados de la ciudad más alejados de la ciudad te hace encontrar y encontrarte con vos porque te da ese tiempo porque van en un tiempo diferente al que uno tiene en la ciudad hace 8 años me vine a vivir a Mendoza y reconozco que acá no tengo tiempo nunca de nada vivimos a Puebla claro uno vive como súper agitado y bueno Malarue tiene eso y ni hablar de estos poblados como Bardas Blancas que el tiempo parece más lento y entonces te permite encontrarte con vos mismo con la naturaleza eso es lindo es maravilloso de verdad que sí es un lugar muy cálido recuerdo haber estado alrededor de esta chimenea con Lorenzo contándonos su historia él fue testigo de muchos eventos claves para el lugar desde la mina de uranio hasta la intervención de los militares él fue como testigo de muchos sucesos importantes relacionados con ese sitio y lo transmitía con una calidez que nos contagiaba y estábamos todos mirándolos como nietos a un abuelito alrededor de el fogón como laburaba bueno le mandamos un beso lo admiramos Miriam un poco lo que desarrollé acá te hace sentir así efectivamente incluso cuando ingresas a Ruka a verlo a Lorenzo es como de que abrís una puerta en el tiempo desde las balanzas que tiene para pesar para atender de verdad que ingresas en el tiempo y allí los tiempos son muy distintos son muy distintos a la ciudad y una de las cosas que quería aportar también que tiene que ver con lo que hablaba justamente la guía yo también soy una amante de la transformancia y de centora de la cultura del departamento de Malargo porque tenemos una cultura riquísima los malarguinos gozamos de una cultura hermosa y justamente una de las cosas que tiene Bardas Blancas es que allí en este lugar se celebra la fiesta provincial de la vuelta del granador un evento que se realiza a partir de una tragedia en el año 1945 diferentes granadores quedaron en la cordillera de los Andes por un temporal hubo que lamentar la tragedia de perder a estas personas y justamente en reconocimiento a recordar las transformancias a recordar lo difícil que es estar seis meses en el medio de la cordillera cuidando animales para que todos podamos disfrutar de un riquísimo esquivito orgánico de la ruina que justamente ella nombraba Tato esta fiesta data de muchísimos años en base justamente a esta tragedia que ocurrió allí también Bardas Blancas que es el escenario principal de esta fiesta en donde justamente este año se hizo una proyección una producción de malarguinos obviamente acompañados también estuvo Tato Moreno haciendo promoción a su festival Pasturas y acompañado también por algunos malarguinos que realizaron una producción címica que tiene que ver directamente con la transhumancia que ha tomado visibilidad luego de la producción de Arreo que fue tan pero tan importante entonces si hablamos de Bardas Blancas hablamos de cómo Bardas Blancas ha instaurado la cultura de la transhumancia a lo largo y a lo ancho del mundo porque a través de la familia Parada que estuvo en esta película en este documental es que justamente la transhumancia empezaba a tener otras delegadas sí, perfecto perfecto ahí está muy bien Miriam justo me tomaron me tomaron indicando algo la camarógrafa estaba como indicando algo estas son mis charlas no, mientras no estoy enfocada zona muy minera ¿no? también sí acá sí, sí sí Malargue siempre se ha caracterizado por la actividad minera sí y crece como pueblo en sus inicios estoy hablando de 1940 crece como como una región minera pero que de a poquito también con el turismo el turismo está tomando mucha fuerza también ¿no? el turismo mirá desde el 95 a la fecha que yo me lo viví todo y por eso decidí estudiar turismo también la verdad que creció de una manera exponencial en el departamento yo no lo pondría al mismo nivel que el petróleo yo creo que el petróleo siempre va a ser una actividad muy fuerte dentro del departamento pero si no somos el segundo lugar en ingreso de dinero al departamento estamos ahí cabeza a cabeza año a año es impresionante la cantidad de gente que nos visita y realmente yo tengo acá que valorar y decir algo que me parece importante y es que Malargue se ha tomado muy en serio la actividad turística muy en serio y esto que significa que la gente que trabaja en la actividad turística guías agencias hoteles restaurantes todas las personas que tienen relación con el turismo se han profesionalizado en Malargue yo creo que ustedes lo deben haber notado de que los guías que los han atendido tienen un nivel académico impresionante siempre se están profesionalizando y creo que eso habla bien del departamento habla bien de la planificación turística que hemos decidido para el departamento de Malargue y yo como que soy parte de los equipos docentes que ha profesionalizado gente en turismo creo que es importante valorarlo porque cuando uno prepara su recurso humano nada puede fallar nada puede fallar así que creo que eso es súper importante en este viaje que hicimos creo que recorrimos varios lugares nos encontramos con varios guías y yo rescato la palabra profesionalismo y compromiso era gente comprometida con lo que hacía apasionada que aportaban un relato que condimentaba lo que normalmente se tiene que transmitir lo que tiene que transmitir un guía lo que hemos aprendido impresionante Miria te mando un besote gigante gracias por siempre estar con nosotros nuestra correspondencia perdón perdón la batería no llegó chicos bueno muchísimo es un placer estar discutiendo con ustedes esta nota es un placer es la estrella de más largo Mirian es así es hermosa es hermosa hermosa persona Mirian y muy profesional así que eso también lo destacamos que colaboró mucho por Pornoculpes mucho también por Canal 9 Televida que es allí donde ella trabaja donde representa así que te mandamos un besote gigante y te admiramos mucho gracias chicos un placer estar con ustedes gracias por toda la difusión en nuestro departamento también ahí está yo la admiro mucho Mirian viste como habla perfecto llegó gracias Diego como siempre un placer tenerte hoy moradito viniste si si de Lina ¿por algo especial? no ah bueno porque lo encontré porque encontrás me encanta siempre me tenés que remar al aire yo tengo prueba especial si por no sé claro porque estamos cambiamos de horario y apuntamos a que nos vea más gente y que este programa visibilice más cosas como la cultura mendocina excelente Diego me encanta muchísimas gracias Verónica que no quería meter la pata dije Vivian no Verónica Verónica pero muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes excelente debut un aplauso así te lo voy a dar porque ustedes nos aplauden muchas gracias y siempre bienvenidos a Malargue Malargue siempre los espera con mucho cariño así que ahí está muchas gracias a ustedes un beso gigante a todo Malargue y tengo que agradecer porque ustedes me ven así impecable pero es gracias a mucha gente que está detrás así que le mando un beso gigante a Majo Estética Vestidos Mendoza si por todo el lookete también lo pueden encontrar en las redes sociales a Gaby Bustos por el make up impresionante y Viviana por el pelito si me encanta todo está en mis redes sociales todo va a aparecer ahora al final así que gracias porque me dejaron impecable a vos que estás en casa nos vemos mañana a las 2 y cuarto de la noche si mañana con historias de vida vamos a hablar de indocumentados que pasa en nuestra provincia no te lo pierdas te queremos y gracias por acompañarnos todo el fin de semana Mua peace y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.